¡Suscríbete al canal! Lo que os recomiendo es que una portería evidentemente es muy importante, es muy importante tener un portero titular, pero cuando jugáis en ligas en las cuales no se maneja mucho dinero, empecéis con 40 millones, es complicado especular porque sois muchos usuarios, no va a haber muchas primas, no merecerá la pena a lo mejor gastaros 12 millones en un portero, pese a que, digo 12 millones porque se puje mucho. Por ejemplo, Ter Stegraño ha salido muchos puntos, Oblak suele tener portería embatida, pero yo creo que con taparla y tener un portero que más o menos nos puntúe, a día de hoy nos vale, sobre todo al principio de temporada, y hay porteros low cost que os pueden servir muy bien. Voy con esos porteros low cost y luego vamos hablando de todas las porterías que hay ahora mismo en los 20 equipos de primera división. Tomás Bacli que lo ha fichado el Sevilla, pues bueno, se ha gastado 7 millones de euros en él y bueno, pues ya sabéis que había muchas dudas en torno a Sergio Rico y yo creo que va a ser titular porque no se gastan 7 millones para dejarlo sentado en el banquillo. El juego lo tenía en Europa League, entonces ya es muy importante cuando llega un jugador nuevo y le pones el titular en su primer partido y te cargas a Sergio Rico, en el cual hay muchas dudas y a lo mejor sale. Y pues me parece mucho mejor portero, además Caparrós pues le conoce de cuando estuvo en el Neuchâtel suizo y bueno, pues 790.000 y podéis ficharlo por menos de un millón. Otro de los que me mola es Masip, el problema es que puede venir Pichu Cuellar al Valladolid, pero bueno, Becerra ya ha sido al Nastic, con lo que bueno, pues yo creo que tras jugar el año pasado los 42 partidos ligueros del Valladolid y los 4 de playoff, 46 partidos en total, mereciéndose el ascenso, yo creo que Masip va a empezar titular y bueno, pues tiene un precio muy bajito en Vivenguer. Luego lo de Serantes, que está por el mínimo, ya sabéis, Serante empezó muy bien cuando, bueno, pues viene de coger y ascender el Leganés y bueno, pues tuvo la mala suerte de romperse la rodilla, luego problemas con el hombro, pero bueno, está siendo titular en la pretemporada y por 150.000 yo creo que está muy muy bien. Luego Alberto García, deciros que bueno, ya es muy veterano, tiene 33 años, ya sabéis que estuvo en el Sporting y solo ha jugado 7 encuentros en primera división, pero yo creo que puede rendir a muy buen nivel, a veces, pues bueno, pues tiene algún fallo, es irregular, pero yo creo que se crece ante las adversidades y puede hacerlo bien en el rayo, le van a llegar mucho y pues un portero de esos que no es de dos picas, es encajar y con muy buen precio, 520.000. Y luego Werner, pinta titular indiscutible en el Westcom, que cogito que están pensando que pueda llegar otra de Ramiro, pero mientras esté así, pues tiene muy 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 buen precio. Entonces, bueno, vamos a ver los jugadores de los porteros de cada equipo. Pacheco, si no sale de la Laves, evidentemente es muy recomendable. Os voy a dar en torno a 0-10 estos jugadores en función de su valor de mercado, ¿vale? Entonces, yo lo hago en función del valor de mercado que tienen a día de hoy. Entonces, Pacheco ya está caro, está a 2.960.000, puede llegar hasta los 4.000. Entonces, para mí su recomendación a día de hoy es, por relación calidad-precio respecto a otros guardamientos, es de un 6.5. Pero, evidentemente, no tiene quien le tosa en el Deportivo Alarés. Luego, Kepa, 5.000.000 de euros. 128 puntos el año pasado. Creo que va a tener un buen año, pero como vale 5.000.000 de euros, y tampoco creo que el Athletic sea un equipo muy buen, muy bien puntuado, mi relación calidad-precio es de un 3.5.000. Si Kepa valiese 2.000.000.000, os estaba dando un 7, un 8.000.000, pero como vale 5.000.000, yo creo que no merece para nada comprarlo. Perdón, perdonad, que ya me voy a... Atlético de Madrid. Moreira ha sido cedido, Adán y Oblak. Evidentemente, Adán va a ser un refuerzo de lujo para el Cholo, por si le pasa algo a Oblak. 7.000.000, 30.000. El problema es que muchas veces a Oblak no le tiran, y cuando no le tiran, le ponen una pica. Además, que la cronista de Atlético de Madrid, Patricia Gazón, es un poquito ragana, y yo le daría un 5. Evidentemente, para mí es el mejor Porto de la Liga, pero se habla a día de hoy en relación calidad-precio. Barcelona. Evidentemente, Ter Stegen es el titular indiscutible, vale más, 7.160.000, pero tenemos a Santi Jiménez, que es un cronista que con que le tirasen una vez, el año pasado, le inflaba a punto, ¿sabes? Le tiraban y como decís, una buena parada, eran 3 picas, le tiraban casi, eran 2 picas. Entonces, para mí es un 8, relación calidad-precio, porque le van a puntuar muy bien. Betis, Pau López y Joel Robles. La verdad que me da mucha pena por Joel, porque va, bueno, no sé cómo lo va a plantear Setién. Setién, pues, una locura en temas rotaciones, y cuando digo una locura en temas rotaciones, no dudo que no lo haga tan bien en la Liga. Pero, evidentemente, puede que Joel juegue en Europa League. Joel, para mí, es un portero buenísimo. En el Everton ha estado suplente y ha venido a un equipo con una titularidad bastante asegurada por Pablo López, que llega libre. Y me da pena, porque yo creo que puede ser titular en muchos equipos. Pero, evidentemente, Pablo López está por encima. La relación calidad-precio que le doy ahora mismo a 2.610.000, y con un poquito así de miedo a las posibles rotaciones de Quique, de Quique Setién, le doy un 6. Si no, pues, le daría bastante más. Portería del Celta. A ver, Mohamed, ¿qué nos vas a hacer? Evidentemente, tenemos a Sergio y Rubén. Rubén solo vale 160.000. Sergio, 1.140.000. Para mí, es mejor portero Rubén que Sergio, pero Rubén puede que no llegue a la jornada número 1. Entonces, mis recomendaciones. A día de hoy, no fichar a Sergio. Recomendación, un 1 sobre 10. Y recomendación de fichar a Rubén, un 8 sobre 10, por si es titular. Entonces, lo ficháis por el mínimo, por 160.000. Y os quito que podéis haceros con un portero titular que luego os puede servir para ponerlo o simplemente para intercambiarlo con alguno de vuestros amigos. Nos vamos con el Eibar. Eibar, este año no hay sorpresas. El año pasado, ya sabéis que os comenté a Marco Dimitrovic. Marco Dimitrovic está a 2.020.000. Y, pues, mira, por ejemplo, aquí lo pongo comparado con Pacheco. Y, claro, pues, vale 800 o 900.000 menos. Entonces, yo, Marco Dimitrovic, para mí es un 7.500 con esos 2.020.000 que cuesta ahora mismo. Y me parece una apuesta bastante buena para vuestros Vivenger. En el español, en principio va a ser titular Roberto, pero como puede ser 70-30%, ambos están subiendo. A día de hoy, mi recomendación es de un 3 para ambos porteros o simplemente podéis, por el pack de 2.000.000, fichar a ambos. Eso sí que me gusta, esa opción me gusta mucho. Pero, además, tenemos el colista del español que es bastante, pues, eso, bastante bueno dando picas. Es bastante generoso. Entonces, o ficháis a los dos. Si ficháis a los dos, para mí la recomendación es de un 8. Pero si no os ficháis a los dos, la recomendación por separado de los dos es de un 3. Desde mi punto de vista, debería jugar Roberto Jiménez. Luego, tenemos en el Getafe un trío que, evidentemente, probabilidad de jugar ahora mismo la tiene la mayor, David Soria, que es el segundo más barato o el segundo menos caro, como lo queráis llamar. El más caro es Leandro Chichizola. Y, a día de hoy, no compraría, no me gastaría, pues, 3.000.000 o más, si hacéis más del mínimo, por comprar a Leandro y a David Soria. Rubén Chichizola, yo creo que tenemos opciones. Pero no compraría ninguno de los dos, ni compraría uno por separado, por si acaso os pegan el leñazo. Evidentemente, un portero que no tiene una titularidad asegurada no me gastaría un millón en él o dos millones de euros. Pues, ¿qué son buenos porteros? Sí, Chichizola me gusta mucho y me gustaría que fuese el titular por delante de David Soria. Pero, bueno, huele más a David Soria. Muy bien gestionado, yo creo, por parte del Getafe, que se aseguran dos porteros de calidad para cubrir la baja de Guaita. Luego, en el Girona, volvemos a tener a Bono y a Irizot. Evidentemente, Bono está por delante de Irizot. Y, bueno, por 970.000, me parece un portero que le podemos dar una valoración de un 7. Entonces, es recomendable. Luego, en el Huesca, ya sabéis que se metió a Werner. Entonces, en el Huesca, a día de hoy, Werner, recomendación 10. Valiendo 310.000, es una recomendación 10. Luego, tenemos el Leganés. Pichu Cuellar puede salir. Entonces, si se nos va Pichu Cuellar al Valladolid, puede que sea el suplente de Masip. Y, además, Serantes se puede estar ganando la titularidad a día de hoy. Entonces, para mí, Pichu Cuellar es un portero que me gusta mucho. Pero, a día de hoy, mi recomendación de compra es de un 0. Y, la de Serantes es de un 10. Que puede que, si se quede en el Leganés, lleguemos a jornada número 1. Y que Pichu sea titular. Pero, mientras tanto, yo no os lo puedo recomendar. En el Levante, hay dudas de si puede jugar Oyer o Aitor Fernández. Evidentemente, compraba el pack de los dos porteros. Pero, por separado, no compraría ahora mismo a ninguno de los dos porteros. Tenemos al Rayo Vallecano. En el cual, sin ninguna duda, salvo que venga Alberto. Esto es que venga alguien nuevo, porque está solo Alberto. Alberto es una recomendación de un 9 ahora mismo. En el Real Madrid, mi recomendación es titular indiscutible Quiro Navas. Salvo que venga Courtois, se vaya. Si viene Courtois, ¿qué va a pasar en la jornada número 1? Entonces, para mí ahora mismo, me parece guay fichar a Keylor Navas. Pero, nunca más yéndonos de los 4 millones. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tengamos ese margen de subida, por si pasa algo. Y, si lo vendemos, perdamos mucho dinero. Pero, no pujéis 6, 7, 8 millones por Keylor. Porque, puede que haya bombazos. El mercado es muy largo. Queda un mes y puede pasar de todo. Evidentemente, a Looney no le fichéis. Y va a bajar hasta 250.000 día a día. Y Kiko Casilla es parche de Keylor, si tenéis a los dos. Pero, evidentemente, da menos confianza que... Que bueno. Luego, Real Sociedad es otra portería compleja. Para mí Keylor... Perdonad, por este precio, es de un 8,5. Moyá y Rulli. Rulli me da mucha pena que un porterazo como él vaya a ser suplente en la Real. Pero, en principio, va a ser Moyá titular al 70%. Con lo cual, Moyá, para mí, por 1.740.000, me parece de un valor bastante bueno. Y yo le pondría un 8. ¿Qué haría yo? Fichaba a los dos porteros de la Real. Me parece que con estos dos porteros podéis tener una portería de 9,5 en vuestro Vivenger a un precio bastante guay. Entonces, portería de la Real Sociedad. Pero fichamos a los dos porteros. Sevilla, Sergio Rico y Backlick. Aquí puede haber rotaciones, puede haber lo que sea. Backlick me gusta, pero también ficharía a ese pack. Siempre muy importante tener a los dos porteros del mismo equipo. El Valencia. Neto y Jaume Atomenech. Evidentemente, Neto va a ser titular. Fichamos a los dos. Y Jaume, 3.720.000. Le vamos a poner... Perdón, a Neto, 3.720.000. Y le vamos a poner una recomendación de un 6,5. Luego, tenemos en el Villarreal. Ficharíamos a los tres. Evidentemente, Asenjo... Ficharemos a los tres, no. Bueno, ficharemos a Andrés Fernández y Asenjo. Evidentemente, Asenjo va a ser titular indiscutible. Pese a valer 3.940.000. Para mí es una nota de un 9. Con lo cual, Asenjo, un portero. Chapo para vuestro Vivenger. Y me falta solo el Valladolid. Que ya, bueno, ya hemos hablado. Entonces, Seido Becerra. Aquí le tenéis en Vivenger. Le tienen que dar de baja. Entonces, como Seido Becerra, Masi para mí es muy solo. Y para mí es una recomendación de un 9. Siempre y cuando nos llegue Pichu Cuellar. Así que nada, chicos. Esto ha sido todo. Espero que os guste. Cualquier tipo de duda, no la podéis comentar por aquí. Muchas gracias a todos. ¡Hasta la próxima! 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 ¡Hasta la próxima!